¿Y qué? ¿Aquí por abajo? Sí, aquí por abajo. Bueno, la Cascada del Padre. Una de los tiros. Marica, ¿hicimos cuántas? ¿Cuatro? Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro arriba. ¿Terminaron agotado? Hoy sí. Hoy sí va a ser un día épico. ¿Y eso que hemos combinado poco? ¿Grabar este recorrido? ¿El cuál? ¿Y lo de aquí por acá? ¿Sí? ¿Lo estás grabando? No, aquí lo estoy grabando. No, 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 lo de las motos no. No, lo de las motos no porque... ¿Para qué? Zonas. También está bonito ese sendero. Es bien amplio. Sí, no todo ese sendero es anti-asídeo. Es bueno. No, no todo ese sendero. Esto no ha dicho el sendero de la junta, ¿no? No, si ya lo haría el día que venga con el grupo Bien despejado ¿Y eso qué? ¿Se le echa veneno o algo para que no crezca la maleza? No, no los vamos copiando Si no, por seguridad de los viajeros, parce, y por el clima, toca que hacerlo en carro ¿Hacer qué? Hacerlos en carro Porque aquí la deshidratación va a ser muy buena ¿Y quién hizo este sendero? Lo mismo que yo pedí ¿Para la madera? Para la madera y para cruzar a la otra vía de donde venimos ¿O sea que estos se interconectan? Exactamente ¡Uy! ¡Es larguísimo! Ajá No, pero por aquí es cerquita porque dirigió por la carretera Es eterno Por aquí para pasar a trabajar un señor al otro lado Sí 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 Son真 Son 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! Esta subida va a estar buena ¿Por qué? Es que vamos bajando bastante ¿A paso mío o a paso suyo? No, este paso ya casi Por eso lo dejé adelante Nada No me lo voy a hacer No me lo voy a hacer No me lo voy a hacer estaba a ver la rodilla del accidente no mira que no no es no es la caminata no son movimientos o flexiones de las articulaciones que siento como el el golpe como el dolor digamos que aquí no siento nada pero cuando tengo que como hacer una un paso raro que gire el cuerpo para un lado es como que se sienten como a otro kilómetro más si ya se escucha está a este lado lado derecho la subida va a ser buena y almorzado es peor izquierda derecha suena suena es que estamos verano si o no 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 Arce, chimba Muy linda Sí, esta está muy bonita, aparte Ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.